No se puede pensar en una empresa sin jóvenes como tampoco se puede pensar en una empresa sin talento senior o sin otros perfiles. Creo que la diversidad enriquece y que tiene que formar parte de las empresas para estar también en el mundo. Vivimos en un mundo globalizado y tenemos que estar y dar respuesta a las necesidades que van surgiendo dentro del mercado. La verdad es que me parece impensable. La verdad es que me he sentido muy cómoda en un encuentro como este. Creo que son súper necesarios compartir experiencias, retos y qué oportunidades hay dentro del mercado laboral también para los jóvenes y cómo podemos hacer las cosas distintas para que realmente esto aporte y sea algo positivo para los jóvenes y para las personas que están buscando trabajo. Creo que hay una parte de frescura, de motivación, que las personas que entran, que son más jóvenes y que entran a trabajar en empresas, creo que esa frescura y esa motivación y esas ganas de comerse el mundo creo que son claves y también ayudan mucho al talento senior para ellos motivarles y recojo también qué es lo que hay en el mercado o qué hay en la sociedad o qué hay de tendencia y también creo que es aprendizaje para el talento. Formarse, que lo importante es especializarse para entrar en ese mercado laboral dentro del sector que sea y que con esto te va a hacer abrirte un mundo de posibilidades. Empezas ya en la acción a hacer este tipo de programas que pregunten también a otras empresas, otras entidades que a lo mejor están trabajando para que conozcan que luego no es tan difícil y que el impacto es muchísimo mayor y muchísimo más positivo para los equipos y para los y para el desarrollo de las funciones y el trabajo y las empresas.